¡Suscríbete! 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 ¡Sedible!! ¡Señorás, sal! ¡Émilita, sal! Vamos a bailar chiquitos Seguimos, 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 seguimos en la caja No la suerte, no la suerte No la suerte Oye nada más Está con la cuarenta La barra dice Saludos Échale cagada No la suerte No la suerte No la suerte Oye nada más Está con la cuarenta Es un ritmo No la suerte 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!